Hugo y Roberto juntos tienen 10.000 Si el 50% de lo que tiene Roberto equivale al 75% de lo que tiene Hugo ¿Cuánto tiene Roberto? Bien, primero entre los dos tienen 10.000 Así que H que sea la cantidad que tiene Hugo Más R que es la cantidad que tiene Roberto Y esto entre los dos, por eso sumamos y esto da 10.000 Ya está el 10.000 por acá Si el 50% de significa multiplicación de lo que tiene Roberto O sea por R, equivale o sea igual al 75% de, que es multiplicación De lo que tiene Hugo, o sea por H ¿Cuánto tiene Roberto? Bien, entonces primero por acá Recuerden que porcentaje significa sobre 100 O sea con respecto al 100% R está multiplicando a una fracción Así que solo multiplica al de arriba, justo así La misma idea por acá Porcentaje significa 100 debajo y H multiplica solo al de arriba Acá hay una igualdad Y cuando tenemos que los de abajo son iguales Entonces se eliminan Entonces no olvides que tiene que ser debajo de todo lo que está en su lado Listo, ahora queda Podemos despejar de alguna forma ¿Cómo? Vamos a colocar las variables en un lado Acá está R que se queda H está multiplicando Así que viene a dividirse así debajo Así que 75 se quedó Y 50 que está multiplicando Baja a dividir Siempre el que multiplica a dividir Simplificamos porque tienen quinta O sea entre 5 se pueden Entre 5 es 15 Entre 5 es 10 Todavía se pueden entre 5 Entre 5 es 3 Y entre 5 es 2 Igual a una fracción ¿verdad? Acá puede ser 3 por algo 2 por algo Pero está simplificado En estos casos R es igual a 3 Pero multiplicado por alguna variable Que en estos casos Usualmente eso es acá Puedes utilizar cualquier letra H sería 2 Con la misma letra Es como si K con K se eliminan Y queda esto mismo ¿De acuerdo? Listo Vamos a ver cuánto Vale cada Cada uno Así que podemos reemplazar Aquí en el dato principal H es 2K Lo ponemos acá Entonces H que vale 2K Más R Que vale 3K Es igual a 10.000 Y asume ahora 5 que está multiplicando Esto va a pasar ¿Cuánto va a pasar a dividir? 10.000 entre 5 2.000 Ahora La pregunta ¿Cuánto tiene Roberto? Vamos a reemplazar en R de Roberto Acá está 3 por K O sea 3 por 2.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 que Ahí está el símbolo de la moneda Y listo Ahí Termina También podrías hallar de Hugo ¿Verdad? 2 por K 2 por 2.000 4.000 Pero esta era la pregunta Y ahí termina ¿Cuál es el símbolo de la moneda? 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 Gracias.